Buenas a todos, hace unos meses hice un vídeo sobre cómo descargar e instalar Windows 10, que es el sistema operativo más habitual en estos momentos, aunque muchos me habéis preguntado si también podía hacer un vídeo de cómo instalar Windows 7. Ya que a pesar de tratarse de un sistema algo más obsoleto a día de hoy, y que de hecho desde el pasado 14 de enero de 2020 ya no cuenta con actualizaciones oficiales, en el caso de los PC más antiguos, algunos prefieren seguir usando Windows 7 por una cuestión de rendimiento. Lo primero lógicamente es tener Windows 7 en un CD o en un pendrive, para poder instalarlo, aunque si no lo tenéis, desde la página oficial de Microsoft podéis descargar el archivo ISO, el cual ya os adelanto que ocupa algunos gigas. Una vez tenemos la ISO, para poder pasarla a un pendrive o a un CD, os recomiendo usar la herramienta de descarga USB DVD de Windows 7, la cual también tenéis en la página oficial de Microsoft, cuyo link dejaré en la descripción del vídeo. Yo ya la tengo descargada, por lo que la voy a instalar, y como veréis es bastante rápido. Ahora abro el programa desde del acceso directo que se ha creado en el escritorio, y aquí donde dice archivo de origen, pulsamos en examinar, seleccionamos la ISO de Windows 7 que descargamos antes, y le damos al botón siguiente. En este punto os recuerdo que tenéis que tener insertado un pendrive en vuestro PC, y que además su capacidad ha de ser de al menos de 4 gigas o más, teniendo en cuenta también que durante el proceso todo lo que contenga será borrado, ya que el programa le hará un formateo antes de instalar la ISO. Aunque si tenéis grabadora de DVD también podéis guardarlo, si bien es más cómodo usar un pendrive, por lo que en mi caso selecciono esta opción que dice dispositivo USB. Aquí me sale el USB que tengo conectado, que como veis si miro en mis unidades los datos coinciden, por lo que siempre verificad que no os confundís a la hora de seleccionar la letra de unidad correcta de vuestro pendrive. Y ya solo nos queda pulsar donde dice empezar a copiar, que como os adelanté antes se nos avisa de que el pendrive será borrado completamente, y si estamos seguros de ello pulsamos en borrar USB. Se nos pregunta una segunda vez por seguridad, y le volvemos a decir que sí. A partir de ahora hay que esperar varios minutos hasta que el pendrive de Windows 7 se haya creado, aunque en mi caso adelantaré el vídeo para no seros esperar. Una vez haya terminado nos saldrá este mensaje de copia de seguridad finalizada, y efectivamente si vuelvo a mirar en mis unidades, vemos que ahora en el USB nos aparecen los archivos de instalación de Windows 7, e incluso si ejecuto el setup.es ya nos aparece la ventana para iniciar el proceso de instalación. Aunque en nuestro caso vamos a hacer una instalación limpia desde el arranque, que suele ser lo habitual, por lo que voy a reiniciar el PC, y para que el equipo se inicie desde el pendrive, es importante que seleccionemos nuestro USB como unidad de arranque, es decir cambiando la prioridad en el boot menú de la BIOS de nuestra placa base. Aunque normalmente en las placas base de sobremesa suele salirnos en pantalla que tecla hay que pulsar para cambiar la prioridad del boot menú. Cómo hacer eso ya lo explicaba en mi vídeo de cómo instalar Windows 10, por lo que para no alargar demasiado este nuevo vídeo, os dejo un link en la descripción, para que ante cualquier duda a la hora de cambiar la prioridad de arranque, podáis consultarlo. Una vez encendamos el PC con el pendrive conectado, tendréis que estar muy atentos a este mensaje que dice, presiona cualquier tecla para iniciar desde el USB, ya que eso significa que el pendrive con Windows 7 ha sido detectado, pero deberemos pulsar rápidamente una tecla en nuestro teclado para iniciar el instalador, por ejemplo en mi caso voy a pulsar la barra espaciadora. Y ahora pulsamos la tecla intro para continuar, si no os apareciera este mensaje, ni tampoco se iniciase el instalador, es que entonces no habéis configurado correctamente el boot menú, para que el pendrive sea la unidad de arranque, y tendríais que revisar el paso anterior. Ahora ya estamos en el instalador, y lo primero que se nos pregunta es el idioma, en mi caso selecciono español de España, pero podéis seleccionar cualquier otro país, y a continuación pulsamos en siguiente. Aquí le damos al botón que dice instalar ahora, y en esta otra ventana se nos pregunta que versión de Windows 7 deseamos instalar, y si será de 32 bits, que son las que pone x86, o de 64 bits, que son las que pone x64. En un equipo de muy pocos recursos, como por ejemplo, que solo tenga 1 o 2 GB de RAM, podéis instalar el Windows Starter, que es una versión simplificada de Windows, pensada para consumir muy poco a costa de recortar algunas opciones visuales. También tenéis otras como la Home o la Profesional, que suelen ser las más habituales en sus versiones de 64 bits, por lo que lo normal es que seleccionéis una de esas dos, o como en mi caso también podéis seleccionar la versión Ultimate de 64 bits. Pulsamos en siguiente, y en esta ventana marcamos la casilla de aceptar los términos, para volver a pulsar otra vez siguiente. Aquí se nos pregunta si queremos realizar una actualización o una instalación personalizada, la diferencia reside en que con la actualización se instalará Windows 7, pero el disco duro no será formateado, por lo que se mantendrán los archivos que tengamos en el disco, y esta opción solo está disponible lógicamente si se trata de un disco duro que ya tenga una versión de Windows instalada previamente. La actualización se usa sobre todo si por alguna razón nuestro Windows 7 ya nos inicia correctamente, y queremos reinstalar el sistema, pero sin que se borren nuestros archivos. Si bien lo recomendable en el caso de que no tengamos nada en el disco que queramos conservar, es realizar una instalación limpia, y para eso pulsamos en la segunda opción, personalizada avanzado. Ahora se nos pregunta en que disco duro queremos instalar Windows 7, y si solo tenéis uno no habrá problemas, aunque si vuestro PC tiene varios discos duros, o un disco duro particionado, fijaros bien en que unidad lo vais a instalar. No sea que borréis por error una unidad que no queríais eliminar. Cómo saber seleccionar el disco duro correcto en el caso de que tengáis varios, también os lo explicaba en mi vídeo sobre cómo instalar Windows 10, por lo que nuevamente podéis consultar ese vídeo si tenéis cualquier duda. En este caso que solo tengo uno, voy a pulsar donde dice opciones de unidad, para eliminar por completo todo, ya que este disco tenía una instalación anterior, y si bien este paso no es necesario en realidad, siempre me gusta hacerlo de este modo. Ahora pulso en nuevo, y de esta forma vuelvo a dar un formato al disco, que como veis siempre se crea una pequeña partición reservada para el sistema, y otra mayor con todo el resto del espacio del disco duro, siendo precisamente esa partición de mayor tamaño, la que voy a seleccionar para instalar en ella Windows 7, por lo que la selecciono y seguidamente pulso siguiente para continuar. A partir de ahora poco más hay que hacer, ya que el proceso de instalación es automático, y solo tenemos que ir dejando que todos los pasos se completen por si solos. Este proceso puede tardar más o menos tiempo dependiendo de vuestro equipo, aunque en mi caso por ejemplo ha tardado unos 10 minutos. Nuevamente voy a adelantar el vídeo para no haceros esperar, aunque aprovecho este momento para recordaros que tras instalar Windows 7, es necesario que instaléis los drivers de vuestra placa base, ya que de lo contrario podríais encontraros con que no tenéis sonido o que la tarjeta de red no funciona, por lo que siempre es importante que antes de instalar un sistema operativo, consigáis los drivers de vuestra placa base para la posterior instalación, aunque si no tenéis vuestro driver, ni tampoco tenéis claro como conseguirlos, podéis dejarme un comentario en este vídeo y os ayudaré a encontrarlos. También os comento que durante el proceso de instalación de Windows 7, es normal que el PC se reinicie automáticamente un par de veces, pero no os preocupéis y solo dejad que el proceso se complete por si mismo. Al finalizar os debería salir una pantalla como esta, en la que tenéis que escribir el nombre de usuario que queráis. Le damos a siguiente y ahora se nos pide una contraseña de inicio de sesión, que igualmente podéis poner la que queráis, o si no queréis ninguna podéis dejar ambos espacios en blanco, y seguidamente pulsar siguiente para continuar. A continuación se nos pide la clave de producto, aunque si la queréis poner más adelante, podéis pulsar en omitir. Aquí se nos pregunta que actualizaciones queremos instalar, que en mi caso pondré solo las importantes, ahora indicamos nuestra zona horaria, según en que país viváis, y al pulsar siguiente esperamos unos pocos segundos, y como veis Windows 7 ya se instalado correctamente en nuestro equipo. En este punto como os decía antes, si no tuvierais sonido o nos aparece la conexión a internet, es porque ahora tendréis que instalar los drivers de vuestra placa base, aunque si tenéis algún problema con ello, si me decís la marca y modelo de vuestra placa base, os intentaré ayudar a encontrarlos. Además, también os recomiendo ver este otro vídeo que os dejo en la descripción, de cómo podemos solucionar el problema de no tener instalado el driver de la tarjeta de red, en el caso de que tampoco seamos capaces de encontrar el driver correcto. Por lo que está aquí el vídeo, espero que toda esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!